Esta dinámica se llama el último minuto. ¡Ay, caray! En el último minuto, ¿te gustan los deportes? Sí, sí. ¿Te gustan los deportes? Llegó a las chivas. Llegó a las chivas, muy bien. Por un mexicano. Sí, bueno. Por un mexicano. Ok, entonces, vamos a esta parte donde tú eres el director técnico de las chivas, donde hay puros mexicanos. Hay un espacio de receso donde tienes un minuto de juego y necesitas darle ese empuje a tu equipo con un discurso que los levante, que salen a ganar porque tienes el último minuto. Respíralo. ¿Le recordaría cuál es el objetivo? O sea, ¿por qué iniciamos todo esto que nos trajo hasta el día de hoy aquí? ¿Qué fue lo que nos permitió llegar aquí? Buscando ese objetivo, creo yo que cuando hay una convicción verdadera de lograrlo, no importa que en esta ocasión no lo podamos lograr. Ya habrá otra oportunidad. Pero creo que el estar aquí demuestra que sí podemos, que sí merecemos estar aquí, en esta mesa, sentados, que no fue una cuestión de suerte, si no llegamos aquí por algo, confíen en ustedes, ya lo hicieron, ya están aquí, y creo que mantengan en su mente el objetivo y lo van a lograr. ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Bien!